¡Oh! Cuatro pollos fritos y un refresco de cola. ¿Pechugas de pollo o muslos de pollo? Cuatro pollos fritos y el refresco. Y la tostada de pan blanco, por favor. ¿Quiere algo de beber con ella? No, señora. ¿El refresco? En un minuto. Tenemos a dos tipos ahí fuera vestidos como si fueran traficantes de diamantes. ¿Cómo qué? Como si fueran de la tía o algo parecido. ¿Qué quieren comer? El más alto quiere una tostada de pan blanco, seca, sin mantequilla. Elwood. Y el otro ha pedido cuatro pollos fritos y un refresco de cola. Y Jake, los Blues Brothers. Hola, Jake. Matt. Hola, Elwood. ¿Cómo estás? Bien, y a ti. ¿Cómo te fue la cárcel? Fatal. Los martes te dan un horrible bistega a la pimienta. No será tan malo como la sopa de la cárcel federal de Terrajot. O que la harina de avena de la prisión de Cook County. Todo es bastante malo. Matt, yo y Elwood, estamos reuniendo de nuevo a la banda. Te necesitamos a ti y a Blulu. Oh, muchacho, no hables así en este sitio. Mi mujer me matará. Señora, comprenda que esto es más importante que cualquier problema doméstico que pudiera usted experimentar. Matt, ¿de qué diablos está hablando? Oh, no te enfades, cariño. No me vengas con esas, Matt. Tú no te volverás a marchar a la carretera, ni te meterás en más jaleos sucios. Tú vives conmigo ahora. Y no vas a liarte de nuevo con tus viejos amigotes blancos. Pero, tesoro, estos son Jake y Elwood, los Blues Brothers. ¿Los Blues Brothers? ¡Basura! Todavía te deben dinero, estúpido. Señora, ¿se sentiría mejor si supiera que lo que le pedimos a Matt es que nos ayude a cumplir una misión divina? Verá, cumplimos una misión de Dios. No blasfeméis aquí, no blasfeméis aquí. Este es mi marido, este es mi restaurante y vosotros vais a salir por esa puerta ahora mismo sin tu tostada de pan blanco seca, sin tus cuatro pollos fritos, sin tu refresco y sin Matt Guitarra Murphy. Bueno, escúchame, yo te amo, pero yo soy el hombre y tú eres la mujer y yo decidiré lo que conviene a mi vida. Piensa bien lo que estás diciendo, piensa bien en las consecuencias de tu decisión. Oh, cierra el pico de una vez. Piensa bien lo que estás diciendo, piensa bien lo que estás diciendo, piensa bien lo que estás diciendo. Oh, freedom, 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 oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, hey, think about it, you, think about it. There ain't nothing you could ask, I could answer you alone, but I was gonna change that night if you keep doing things I don't. Hey, think about what you're trying to do to me. Baby, think about what you're trying to do to me. Baby, think about what you're trying to do to me. People walking around every day playing games and taking scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think, think about what you're trying to do to me. Yeah, 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 yeah. Put your mind, go and let yourself be free. You need me, you need me, yeah, I need you. Without each other, there ain't nothing you can do. Yeah, 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 think about it, babe. What's trying to do to me to the ball now? Think about it right now. Oh, freedom, 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 oh, freedom. Oh, freedom, 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 oh, freedom. Hey, you think about it. Ain't nothing you could ask, I can answer you alone. But I was gonna change that night if you keep doing things I don't. Hey, think, think about what you're trying to do to me. Baby, think, let your mind go and let yourself be free. You need me, you need me, and I need you. Without each other, there ain't nothing you can do. Yeah, 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 yeah. Think about it, babe. Turn the ball now. Think about it, baby. Yeah, right now. Good evening. Baby. Good evening. Right now. Think about it, yeah, yeah. Yeah! Hey! Hey! Get a pop! Good evening. Yay! Good evening. Yay! Don't give me the blues, brother. Hey! 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 Bueno, ¿y tú a qué esperas? Gracias.